Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy vamos a darle un formato nuevo de vídeo Voy a jugar dos partidas seguidas en diferente formato, o sea, una en Ranker y otra en normal Para que veamos el potencial que tiene este mazo, que es un mazo de Leda Sprayer Así que sin más dilación, vamos allá A ver, o el primero, a ver, un japonés de Shadow Voy primero Oh, mira, tiene un Sacra Splea y el primero es la leche Me quito todo esto porque es carísimo, no me va a ser útil Y tengo dos Sacra Splea ahora mismo Eso implica que voy a tener el turno 1 y el turno 2 asegurado Y más me vale porque tengo una mano bastante cara Lo bueno es que a partir del turno 4 voy a robar una verdadera locura A ver qué tipo de Shadow es Con las escaleritas Puede ser cualquier cosa la verdad Qué bueno que las van a enerjar dentro de poco Vale, otra Sacra, no hago nada más Vale, esto puede ser un Atomy Porque esa criatura hace un fin cuando muere y en verdad no es una... Oh, Leda Sprayer Ya está, Leda Sprayer y tengo dos Radiant en la mano Ya ahora mismo soy terrorífico Y ahora voy a robar una locura Turno 4, por lo que puedo jugar casi cualquier cosa del mazo Haunter, sí Esto tiene pinta de ser un... ¿Lo matas ya? No puedo usar el Atomy entonces Tendría que... Ah, mira, sí, sí que lo puedo usar No ordené la mano Lo habrá jugado mal Aún así le ha hecho profundizar, le ha hecho un poquito de daño Guau, ahí teco Y otro Leda Sprayer Pues mira, Leda Sprayer No me sirve de nada jugar al monje ahora mismo No tengo ni evolución ni objetivos Así que, pa'lante No me puede matar nada Eso es buenísimo Y el siguiente turno me voy a llenar la mano Por completo prácticamente Lo mejor de todo es que voy a poder jugar a Teco Ya en el siguiente turno Si es que no he jugado otra cosa mejor Que yo creo que va a ser lo mejor el Radiant No, no Acabo de jugar ese Pues ahora creo que sí me voy a jugar al... Al monje Más que nada para quitarle almas No voy a hacer que esté a uno de tirano y me reviente Mmm... Sí, además tengo para el siguiente turno el otro cual No sé nada más jugarla Así, al menos pierde dos almas Yo también tengo una criatura en mesa Y él no tiene ninguna Otro sac de Splea Para liberar al mando más que nada Para liberar al mando y más que nada Y también porque tengo todo lo que encito ahora mismo No necesito nada más Tengo todas las criaturas buenas que curan ahí Vale Otra carta que van a nerfear Me jodo, no va bastante que nerfeen a la Loli Pero... Ya lo explicaré mejor en un vídeo completo Explicando toda la estrategia Vale, a ver Turno 6 Podría vanicear Y lo voy a hacer mejor Sí, más que nada para quitarle alquimera Que son tres almas Como quien le quiera la cosa Y ya está No hay nada más Siguiente turno Turno 7 Tengo un curate en la mano Para volverme loco Y nada A ver qué nos depara En teoría tiene un montón de criaturas Ahora mismo Otro es cool Esto pinta muchísimo A un... A un mazo de tirano Todas las cartas que tiene generan alma Está desesperadísimo por matarme No sé por qué Oh... Ya está Pero a lo mejor ni me va a hacer falta Ya verás Si lo juego Me robo una carta Y a lo mejor no puedo ni jugarla Pero también podría jugar a la conejita En el mismo turno Y también puedo robar algo Que pueda jugar en ese turno Sacre Spillat no Porque ya he jugado Pero sí, mira A ver qué robo Oh, angelita Perfecta Porque esa me sale muy bien Para jugarla con... Con casi cualquier cartón Ahora mismo Y tengo dos bichos Están en esa inmensa Aparte necesitaba liberar mano El siguiente turno Voy a quemar alguna carta Turno 8 Y... Podré jugarme un teco Y será una aberración Mis criaturas Vale Lógico No matar algo La conejita Bien, bien, bien Si me mata la conejita El 6-8 El 6-8 es un problemón Para un Shadowcraft Que no se lo puede quitar Encima tan fácilmente Me parece que tengo ahí A Teco Tengo otro Radiance Y el Heaven Axe Que no sabe que lo tengo Y... Como me deje bajarlo Me voy a reír un montón Vale Un Guardian Pero yo puedo vaniciar cositas A ver Puedo jugar a Teco Y... Al Angelito Evoluciono al Angelito Y esto va a ser una verdadera aberración Doble curación Evoluciono Pega a ella Por lo que es Doble subida de daños Y de vida Buf Que es un 10-12 Y ahora pega a él Madre... De 12 Ya está Está sentenciado No puedo hacer nada contra eso No hay ningún petabichos En Shadow Que limpie todo eso Yo si estuviera en su lugar Directamente Me iba Porque tiene 10 almas No puede tirar un tirano decente Y tampoco tiene daño Ahí está Se rinde Buena Vamos a ir preparando ya La siguiente partida Que... Esta está totalmente sentenciada A ver que nos trae Este macito otra vez Encontré un japonés De Shadowcraft En el segundo No nos afecta demasiado Y más aún Teniendo un Y a un Sacred Flame Más nada Ah En Temis Está muy bien Contra de Swordcraft Pero No es lo mejor Tenerlo de mano Sobre todo Porque lo vas a jugar En respuesta Del turno 6 De él Que cabrón Esto lo van a enfear Mira Dos Sacrifice Otra vez Oh Ya tengo el Heavenly No ha sufrido daños Por lo tanto El Rabbid Ahora mismo No me conviene Jugarlo Si no Una pérdida De una carta Interesante Princess Julia Vale Silicon Angel Y ya El siguiente turno Voy a robar Un montonazo De cartas Tengo para curarme También con la Rabbid Así que Vale Vale Es un Random Commander Otro Sacrifice Y uno a Rabbid Vale Pues ya Tengo que empezar A gastar evoluciones Otro Sacrifice Más que nada Para quitarme cosas De la mano La mejor amenaza Hay que quitársela adelante Además Me he quedado con uno de vida Tiene que gastar un recurso Para matármela Con cuatro ataques Prácticamente ninguna criatura Sobrevive Y si no Pues eso Vale Oh Es del cañón Interesante Porque yo soy un Elena Sprayer O sea Tengo todos los curaciones En el mazo Y dos Baskal Que interesante Yo Cuando llegue El turno nueve Voy a poner Las cosas muy jodidas Sinceramente Muy jorobadas Que si no Me sale Lo de Youtube Que no gana Nada todavía Con Youtube Y me saltan A mis strikes Están muy Muy monjitas No Dos cañones No Eso ya no mola A ver Vale Tengo para bendicear uno Y Voy a bajar Un Radiance Aunque Sigo estando Overcapeado De cartas Tiene que tocar Algo de coste 1 Nada Voy a perder Carta En el siguiente turno Pero como ya tengo El Heaven Eyes A la mano Lo único que me dolería Sería que Ahora mismo Pierda un Un talismán De estos De Elena Sprayer Así El tener dos cañones Ahí Me molesta Bastante Sinceramente Uff Gawain Vale Muy bien Muy bien El Yudge Este se lo va a cargar Y entonces Pierdo carta No, no, no Vamos a hacerlo Más o menos Decentes Dar un Living Guardian Y así Baita Cosidas Más o menos El siguiente turno Voy a llenar la mesa De cosas Mi turno 8 Por lo que puedo Oh Leónidas Hijo Puta Eso duele Ostras Eso no me ha gustado Lo que sí puedo Es vaniciarlo Leónidas Si lo vanicias Le rompes Completamente Además Te lo vanicio Bajando De una carta Y aún me queda Otra evolución Tengo dos Temis También Tengo un montón De cosas Ahora mismo Para reventarle La Luminous Vale Joder Y me batas a los dos Qué cabroncete Bueno Ahora tengo El Heavy in AX Para hacer cosas nazis Muchas cosas nazis Porque es el Heavy in AX Este turno Y el siguiente tengo El Temis Más el Priest Así que Cualquier cosa Me la cargo Aún así Que haya reventado El Leonidas Suyo Para mí Que es lo que más Le ha estropeado La estrategia Está bastante Igualada La partida Esto no me gusta Revolución gratuita A ver Si no le mato nada Son huecos Que no tiene Uy Un Leonidas Para ayer Qué rico Estoy por no evolucionarlo Sinceramente Nada Qué demonio Venga Si le quito La evolución gratuita Aunque ya tiene dos Tengo un 10 de 10 en mesa Y tengo para tirar Y tengo para tirar un Temis Más un Lenasprayer Así que Si no hay Lenasprayer Más Es que es inútil Los cañones Con este tío en mesa Me dije Venga Venga X es totalmente Counter de esto Y tengo dos Temis En la mano Encima Sí, sí Todo lo que tú quieras Vale Lenasprayer Temis A ver qué hace ahora Porque está ahora mismo Entre la espada y la pared Porque tengo Curaciones en la mano A tope Tengo otro Temis No sé No sé qué pienso hacer Está muy mal ahora mismo La jugada Para él Seguramente Me juegue dos Radiance A no ser que me tope Una Teco O Otra Elena Strayer Sí, que no me hacen nada Si es que Es desesperante Más no poder eso Otro Gawain Vale Teco Ahí estás Ahí te quería ver Pues El Enosprayer Una curación para mí Y así te pego de once En tu cara Es que voy a matar Una cosa por turno Con ese tío Siempre y cuando Tenga guardianes Si no Un turno que no tenga guardianes Turno que he ganado Y los cañones Son totalmente inútil Contra el Egi Sí, sí Como no tengas guardian Estás muerto Mira Ahí viene el guardian No Me la ha matado Cabrón Qué bendita Bueno, un turno que me aguanta No, no Tres Temis Con un AX en mesa GG Y así es como es este mazo Súper equilibrado Lo único Tienes que llegar A tener ciertas cosas en mesa Como el Enosprayer Y Nuestro querido AX Que no es exactamente Lo más importante del mazo Pero Ayuda mucho A llegar A lo que uno busca Y os voy a enseñar el mazo A ver El mazo Es un mazo sencillo Como podéis ver En la escala de manas Está muy centrado En El mid game Teniendo Casi todo De 5 cartas O por ahí Y en el turno 2 Tenemos La mayor cantidad de cartas Más que nada Para tener Medianamente un early O alguna probabilidad De poder hacer algo Porque el late No nos va a importar Tenemos muchas cosas Que hacen mucho daño Para empezar Tenemos El Sacresplea Sacresplea Es un talismán Esencial Que siempre que Uno lo baje Ya sabe que Dentro de 2 turnos Bueno Dentro de 3 turnos Vas a poder hacer cositas Digo 2 turnos Porque estoy acostumbrado A jugarlo con el Seraph Pero En 3 turnos Tienes La mano llena Prácticamente O incluso Te puedes llegar a Quedar Sin poder Bajar cosas En la mano Porque Tienes costes altos Y Esto va a hacer Que tengas muchas probabilidades En late Eso es el objetivo Del mazo También tenemos Para rayos Como sería La unicornio Tenemos 3 copias De ella Que además Hacen Sinergia con el mazo Porque nos cura Y no es poco Nos cura de 2 Siendo un 2x2 Con evolución completa Esto es un para rayos Que siempre está ahí Yo tengo una regla personal Que Loli que tenga un cuerno En la frente Para rayos No sé si es por física Pero Así es como funciona el juego También tenemos A una de las cartas De menor coste Que es también muy funcional Porque es Curas a la criatura Que tú quieras O a ti mismo Por coste 2 Y tiene 2 de ataque La defensa te da bastante igual Porque tú lo que quieres Es el efecto del fanfare Y Pues mira Tiene 2 de ataque Aún se va a cargar Alguna cosita Antes de morir O lo va a piquear bastante Para que podamos Vaniciarlo ¿Cómo? Pues tenemos varias opciones La primera de todas Es esta Que por coste 2 Vanicias algo Que tenga 3 de vida O menos Para eso Las cartas que tienen 2 de ataque Como podéis ver No tengo ninguna Que tenga menos de 2 de ataque Para poder asegurarnos Que o mueren O quedan A 3 de vida O menos Porque Algo que tenga Un culo 6 Ya es algo Bastante importante Ya es un recurso Muy importante Y la conejita Pues a lo mejor No sería worth Pero es que ya tiene que Jugarse cosas de Culo 6 Un culo 5 Con una conejita Y esta carta Se va por el aire Y no solo con esta Sino que también tenemos Esta con la evolución Que hace el mismo efecto Al evolucionarle Es un poco más problemático Porque gasta eso Una evolución Pero a cambio Te queda una criatura En mesa Que es un 4 o 5 Por el doble de coste Simplemente Está bastante bien Yo la veo más útil Que por ejemplo Jugarnos a la A la que yo llamo La Poppy Es una monjita Con un martillo gigante Que mata a la criatura Directamente Pero no la vanicea Y por ejemplo En partidas Como esta En la que hay un león Dinas y tal Siempre conviene más Pensar en el vaniceo Que en el propio kill Porque te va a salir Bastante más worth it Además Tenemos también cosas Que esto es la esencia Del mazo Que se basa en esta Talismán Elena Sprayer Elena Sprayer Es un talismán Que siempre que lo tengas En mesa Cada vez que te curas A ti mismo Todas sus criaturas Van a dar más uno Por cada vez que te cures Y tienes casi todo el mazo Que o te cura O hace cosas con el rival Para quitártelo de encima Porque ya tenemos aquí Curación Curación Este angelito Un 2-3 por 3 Que te cura de 2 a tu líder Tiene 3 de culo Eso es lo más importante De esta carta Porque en contra de la conejita Que es un 2-1 Por coste 2 Que la queremos de forma ofensiva Esta es todo lo contrario Esta es para defendernos Y si ya tienes Elena Sprayer en mesa Esta entra siendo Un 3-4 Por lo que ya pasa a ser Algo bastante difícil De quitárselo de encima Para ser un turno 3 Que obviamente Se bajaría en turno 4 Si queremos que se active Con Elena Sprayer Porque es del mismo coste Tenemos el Beascal Aria Que es uno de los talismanes Más worth it Que te puedes echar a la cara Porque por coste 2 Dentro de 3 turnos Te salen Un halcón 2-1 con tormenta Y un Holy Tiger Que es un 4-4 Sin habilidades Pero es un 4-4 Que evoluciona completo Todo eso por coste 2 Aparte Ten en cuenta que El turno en el que aparece Es un turno en el cual Aún no has gastado El maná Y han estado protegidos El turno anterior De haber sido eliminados Por lo que El pajarito Es lo más worth it Que le puede echar a la cara Porque es un 2-1 Con tormenta Por coste 0 En el turno que se activa El talismán También tenemos Al tribunal El tribunal Es una carta Que a mi No me convencía Del todo al principio Porque es un petabichos Pero aleatorio Pero al fin y al cabo Si que sale worth it Por el tema De que tiene 2 veces La habilidad Una cuando lo bajas Y otra cuando se destruye Y tiene cooldown de 3 Y el tema De que sea Cuando se destruye Y no Pasados Yo que se X turno Se active otra vez Y tal Es que también Implica de que El jugador enemigo Tiene que pensárselo A la hora de destruir La mesa Porque por ejemplo Con este talismán En mesa No se pueden jugar Un bajamut Si no quieren perderlo Porque se activaría Después de que el bajamut Reviente la mesa Y rompa este talismán Por lo que Es muy bueno Contra mazos En los que Ese dragón Este Bastante viable También tenemos Al Rampage Angel Que es Una criatura Bastante tocha De coste 5 Que tiene Dos ataques Es una mierdecilla A la hora de Ser ofensivo Pero lo más importante Es que nos cura De 3 Que es una verdadera locura Para la diferencia De mana En daño Que tiene Y además Robamos una carta Por lo que No perdemos mano Esto también te sirve Para profundizar en el mazo Y buscarte cosas Muy importantes Como por ejemplo Tenemos aquí A Teco Teco es una de las últimas Adquisiciones de este mazo Que por coste 5 Es un 4-5 Que siempre que Cualquier criatura Incluyendo a ella misma Ataque De tu bando Te curas A ti mismo Uno de vida Es uno de vida Eso activa El Elena Sprayer Entonces Ella Y todas las criaturas Tú la bajas a ella Tienes Por ejemplo El Seate activado Un talismán este Pues tienes Al pajarito Que es en el turno En el que juegues A Teco Que a lo mejor Es el turno 5 El pajarito Está pegando De 3 Y es un 3-2 El león Pasa a ser Un 5-5 Y así consecutivamente Con todo Incluso Teco Pasa a ser Un bichotron 5-6 Y con evolución Completa Y todo lo demás Pues es algo Que te aseguras Además de que El heavenly Aigis También gana Las habilidades De subirse El ataque Y bajarlo A sí mismo Por lo que Elena Sprayer Es el mejor mazo Para tener un heavenly Aigis Pero vamos más adelante Con él Porque primero tenemos Aquí al yuzgue El yuzgue Es una criatura De coste 6 Es un coste elevadísimo Pero al igual Que el Ascendant Angel Es una criatura Que está muy bien En coste Por el tema De que aparte De vaniciar Igual que las otras cartas A las criaturas Que tienen 3D defensa O menos Te hace robar una carta Por lo que No es nada pesado El tener que jugarla Ya que Te da opciones También A la partida Incluso Puedes llegar a jugarla Sin vanizar Ninguna criatura Más que nada Por el renovar La mano Tengo también Aquí Esta Odete Que está ahora mismo Como en entrenamiento Por así hacerlo Porque tengo copias Suficientes Del yuzgue Pero estoy probando A ver si me sale En algunas ocasiones Porque su habilidad Está muy bien Si ya tienes El Elena Sprayer En mesa Puesto que Invoca a su gemela Y ella se evoluciona La evolución suya Hace que se quede Con muy poca vida Si la enfrentas Contra su gemela Pero Al final de tu turno O sea Al final de cada turno Cura de dos A todo el mundo A las criaturas Y a ti mismo Por lo que activarías También el Elena Sprayer Y las criaturas Que hayan entrado en combate Incluidas a sí misma Pasarían a ganar Eso Todo esto Teniendo en cuenta Que si tienes a Teco Es una verdadera locura Porque Tú la bajarías Evolucionaría Con Teco Ya directamente Gana el más uno Más uno Porque Al atacar una criatura Con Teco en mesa Se activa La habilidad de Teco El Elena Sprayer Le da el más uno Más uno Y ya Pasaría a ser Un cinco o seis Más la evolución Un seis Siete Todo eso Después del enfrentamiento Quedaría con tres de vida Contra su gemela Pero es que después Aún tienes el tema De que Termina el turno Y te cura otra vez Se cura a ella A sí misma Por lo tanto Pasaría a tener cinco de culo Otra vez Y El tema de Que se cure Incluyéndote a ti mismo También hace que El Elena Sprayer La chete más todavía Y acabaría Al final del turno Con todas estas cábalas Que he hecho Que seguramente Os habéis perdido Acabería Después del combate Contra su gemela Siendo un bicho tronco Una locura de ataque Y con la vida íntegra Está muy bien En la teoría Pero aún no la he llegado A practicar De la manera eficiente Por eso no he metido Demasiadas copias Porque no quiero comprometer El mazo Ahora mismo Tenemos también A curate Que seguramente Sea la carta que quite Si Odete Me sale rentable Que Es una carta De un coste Elevadísimo Pero es un 5-5 Que te cura e5 Y tú puedes escoger El objetivo Normalmente va a ser A ti en este mazo Porque tú lo que quieres Es activar a Elena Sprayer Pero también puedes hacerlo Para curarte a Teco Para curar a Odete Tiene muchas funcionalidades Aun así Ya digo Siempre va a ser mejor Cúrate e5 a ti mismo Además está muy bien Para levantar partidas Al final de todo Y ya Aquí viene lo tocho Porque tenemos Al Zemes Zemes es una Carta que Destruye top Todas las criaturas Aliadas y enemigas Los talismanes Siguen el juego Por lo tanto Es perfecta Para lo que es Heavencraft Pero es que además Tenemos A la carta estrella Que mejor aprovecha esto Que es Heavenly Ice Para quien no lo tengan O no sepan exactamente Como funciona Es la carta Más tocha Del juego Si se le deja Acampar a sus anchas Porque es inmortal Lo único que se le puede hacer Es Quitarle ataque Pero la carta Más tocha De quitar ataque Quita 10 Y es bastante Difícil de Triguearla O Te deja a uno A uno de ataque Pero tú puedes Seguir subiéndole El ataque Con el en las playas Así que es un poco Tontería Y ralentizar las cosas Y como es inmune A todo lo que no sea Que suba O baje su ataque Y su defensa Pues El en el sprayer Hace que Esto junto con el temis Siempre estés Ahí en mesa Pegando Creciendo Pegando Creciendo Y al final La partida se va a decantar Por tu lado A no ser que te pegue Con demasiadas cosas O Ponga guardianes Y no tengas el temis Para limpiar todo eso O Las cartas que vanisean Que por eso también Está importante el tema De que tengas cartas Que vanisean Porque te puedes quitar cosas Que no puedan Moverir tan fácilmente O por un temis O tal y cual Y hasta aquí sería el video de hoy Espero que os haya gustado Os he traído dos partidas Para que podáis comparar Más o menos La jugabilidad Y así también Me decís Si os gusta más Este formato De videos O preferís O preferís el habitual De solo una partida Con la explicación Del mazo Nos vemos en el próximo video Que seguramente será El tema Del parche De este mes En el cual Se van a enfriar Muchas cartas Interesantes Y eso lo tendré que analizar En un video Bastante larguillo Porque van a haber Unas cartas legendarias Que van a recibir Un golpe Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta otra Hasta luego